Arsenal o París, ¿cuándo me pongo? ¡Oh! Hola chicos, es Mr. Balvin de Go Balvin Go. Hoy vamos a jugar un juego nuevo que se llama El Reto de Atrapar. El propósito de este juego es practicar la forma que atrapamos una bolsa o podemos atrapar una pelota o una bola. Y cuando atienen el aire, tienen que mantener los ojos fijos en la bolsa para que no se les vaya a caer y la puedan atrapar. Primer nivel, van a tener que tirar la bolsa en el aire y tienen solo un minuto para ver cuántas veces la van a atrapar. ¿Listos? Segundo nivel, van a tirar la bolsa en el aire y cuando está en el aire, van a aplaudir las manos y la van a atrapar cuando caiga. ¿Listos? Tercer nivel, tienen solo un minuto para ver cuántas veces pueden atrapar cuando tiran dos bolsas al aire. ¿Listos? Cuarto nivel, vamos a hacer un poquito de juggling o malabarismo. Vamos a cruzar los brazos, tirar las bolsas y cambiar de lado. ¿Listos? Espero que les haya gustado esta actividad. Si quieren, lo pueden jugar con un miembro de la familia o con un amigo. Y también no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.